Mujeres 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 ¿Quién manda? Nosotras ¿Quién manda? Nosotras Se te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Ya tú no manda en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Ya tú no manda en la casa La que manda soy yo Ya no puedo más seguir haciéndote caso Porque la cosa va rumbo al fracaso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la H Yo soy la que tiene sazón Que a tus amigos me gustan Y si te disgustan Tú eres quien tiene la culpa Se te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Ya tú no manda en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Ya tú no manda en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Tienes que apretarte los cinturones Ya tú no manda en la casa Oye, en mi casa la que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Mira que se caen Mira que se caen Mira que se caen Mira que se caen Ya tú no manda en la casa Niño, calabaza, calabaza Si no te gusta, dame pa' tu casa Los pantalones Oye, si te está cayendo lo Interesting Escanza Juve Escanza Tienes M angels joy O Gracias por ver el video.